Cadena 30, la televisión más abierta que no hay. Ahora les voy a hablar de Don Germán Lizárraga, que debuta en el séptimo arte. El ex integrante de Bandel Recodo será uno de los protagonistas de la película Malverde, la verdadera historia, donde dará vida al gobernador de Sinaloa en 1877. Acabo de señalar que Malverde fue un bandido del estado de Sinaloa y es venerado como santo por muchos, aunque su existencia real está discutida. Malverde es conocido como el bandido generoso o el ángel de los pobres, también como el santo de los narcos, era una especie de Robin Hood y se dice mucho, no es tanto que se diga que el personaje no fue real, lo que se dice allá en Sinaloa es que la imagen de quien veneran a Malverde no es Malverde, me explico, o sea, la persona sí existió. Pero hasta se parece a Germán Lizárraga, ¿eh? Pero a quien veneran, exactamente, esa imagen es la que dicen que no es él. Estaba Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.